Esta semana más de 900 colegios en el país se unieron a la Iniciativa Mundial La Hora del Código, que se realiza en más de 180 países para que los estudiantes se apropien de la programación informática. La ministra acompañó al Colegio Distrital Ciudad de Bogotá en esta jornada por ser pioneros en la enseñanza de la programación, todo a través de su estrategia Programando Ando. Y en Madrid, Cundinamarca puso la primera piedra para la ampliación del Colegio Departamental Serresuela. Allí se invierten 15 mil millones de pesos para beneficiar a 960 estudiantes. Esta semana conocimos a los seleccionados para participar del segundo campamento Generación Pacífica, que será del 3 al 7 de abril en Chinauta, Cundinamarca. Allí fortalecerán sus capacidades de liderazgo, debate y argumentación. Se postularon 1.283 jóvenes de 108 municipios del país, pero serán los 190 más pilos los que tendrán el privilegio de ir a este campamento con sus directores de grupo. Este campamento hace parte de nuestra iniciativa Gen Ciudadano, que busca que los colombianos aprendamos a resolver nuestros problemas de manera pacífica.